El gobernador y precandidato alcalde por el municipio de Moca, Andrés Leoneo Valles, valoró en el día de hoy el discurso del presidente Danilo Medina Sánchez. Bueno, yo creo que el discurso del presidente de la República, pues llenó las expectativas que se habían creado en el país. Pues para nadie es un secreto que como primera figura de la nación, el país estaba atento a esa adopción del presidente de la República que viene a enviar señales claras de lo que es un presidente comprometido con un programa de nación. Yo creo definitivamente que nosotros los dominicanos en algún momento cuando iniciemos el proceso de revisar la historia tendremos que hablar de Danilo Medina por muchos años. Porque no solamente hizo una gran gestión de gobierno en términos de distribuir de manera equitativa y nacional los recursos del Estado en toda la geografía nacional, sino que también creó en la República Dominicana un estilo político y hacer política totalmente diferente. Un estilo cerca de la gente. Fue el único presidente que ha salido del palacio a contactar a todos los ciudadanos, no importa lo más profundo de los rincones, para escuchar sus necesidades, para escuchar sus planteamientos, para conocer sus proyectos y para ponerles en la mano lo que ellos necesitan para echar a así progreso a un país. Ha cumplido con lo que había prometido. Yo creo que a partir de ahora se abre un nicho de posibilidades que en el transcurrir del tiempo se va a ir definiendo. Yo soy de lo que creo que hoy, mañana o en cualquier momento habrá que reformar la Constitución para ajustarla a un nuevo tiempo. Y dentro de esa reforma, ¿por qué no? El anular un artículo que es un artículo hecho exclusivamente para arrebatarle los derechos constitucionales a una persona. Es Danilo Medina, es la única persona que no tiene el derecho, en función de ese artículo, de no poder repostularse a la presidencia de la República. Usted como dirigente político del Partido de Liberación Dominicana, queremos que haga lectura a algunos de los fragmentos del discurso del presidente Danilo Medina, como ejemplo, que el país necesita sangre nueva. ¿Cuál es su decodificación de ese planteamiento del presidente de la República? Definitivamente que, como un demócrata que es el presidente de la República, sabe que para fortalecer el proceso de desarrollo de la democracia, en este y en cualquier país del mundo, debe haber una participación activa de los sectores del pueblo. Porque lo fundamento de la democracia está en la participación mayoritaria del pueblo y sus representantes. Lo que el presidente ha expresado con esto es que el PLD y todas las fuerzas políticas tradicionales tienen que abocarse a un proceso democrático real, honesto, transparente, en la que todos los representantes o los buenos hijos tengan la oportunidad de descollar por los puestos más importantes de dirección de este país.